Anunnaki Records When they wake up in the hotel In the camp hansans keep the eaters yine They place a coma التي only turns them Just a few things make sure you learn Y el rinquititín, y el rinquititín, que sabroso el rinquititín Me gusta hacerle a ella toda la noche el rinquititín Sube y baja, sube y baja, rinquititín Saboreo, saboreo, saboreo El rinquititín, rinquititín, rinquititín Rinquititín, rinquititín, haciendo rinquitín Me gusta cómo te ando con la noche el rinquititín Esa onda va a hacer el rinquititín Todas las niñas con las bonas, con las placas, con las pegas, con la vida Rinquitín, rinquitín Todos los chicos en la sala agarran a la novia con la cintura Y háganlo bien suavecito Rinquititín, 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 rinquititín Rinquititín, 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 rinquititín Todos en la sala, en la oscuridad, hagamos el rinquititín Sabroso, suave, suave, suavecito, hacemos el rinquititín Rinquititín, 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 rinquititin, rinquititín Me gusta hacer ya ella pensasta allá ring Podrán su vecino hacemos rinquititín El rinquititín, 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 rinquititín Ahora muchachos ya aprendieron el rinky de tin 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 Nunca se olviden como se hace el rinky de tin tin tin